Bienvenidisimos, cuéntenme señores como me lo están tratando esa plataforma, como va todo por ahí Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estén viendo, bienvenido a una nueva toma para el canal Señores, hay personas que me están preguntando por qué no me aceptan en DidiFu Tengo, me dicen tengo dos meses, tengo tres meses, tengo dos semanas, tengo tres semanas No me aceptan, envié todos los datos Lo primero es que les voy a explicar lo siguiente Yo envié mis datos, déjenme encender aquí que acabo de entrar un Envié mis datos un viernes y ya el domingo ya me estaban aceptando Eso es lo primero Y muchos dicen, ah bueno, ahí te consuelto, cuando estaban eligiendo te eligieron a ti, a nosotros no Usted debe verificar si usted está enviando todos los datos que ellos le están pidiendo Y de la forma correcta Recuerden que cuando ese algoritmo vaya a hacer la selección Cuando esa persona que esté encargado de eso Vaya a hacer la selección de esos pilotos, por así decirlo Va a verificar que los pilotos que vaya a seleccionar Estén debidamente y correspondientemente completos Dígase fotos de cédula Que usted ya tenga su matrícula o su carta de Wow, se me escapó el nombre ahora, me corrí a mí Pero creo que ustedes me entendieron Su carta de circulación Todo, todo lo que le pida Fotos de cédula Matrícula Licencia de conducir De moto Porque la de vehículo y la de motor son muy diferentes Hay que tenerla dado aquí en República Dominicana Entonces cuando usted suba todos sus datos Que le diga aprobado todo Que no haya un slash por ahí raro Que no haya un error Póngalo datos como van Si usted nunca ha trabajado, señores Yo, mire, yo nunca hubiese hecho esto Yo nunca hubiera trabajado en ninguna plataforma de pedido Ni de entrega, ni nada de eso Y yo le puse en la aplicación Porque, o sea, en la descripción Porque te pregunta Que si tú has trabajado Si usted ha trabajado en alguna aplicación Póngale que no Si usted nunca ha trabajado en eso No se preocupe Que a usted lo van a aceptar Entonces, si ya usted verificó Y dijo, no, mira Ya yo tengo todo lo mío aprobado O sea, ya se ve todo bien Entonces, ¿por qué que no me aceptan Si tengo dos meses? Llame a soporte En internet En Google Usted busca Cómo llamar a soporte de Diddy Poo O haga una cita Ahí mismo en internet En Google Y vaya ahí A la esquina Que está Churchill Con Espérate Que ahora se me fue Churchill con 27 de febrero Ahí en una plaza Está la oficina En el tercer nivel De Diddy Poo No puede llegar así Debe hacer una cita Porque hay demasiadas personas Demasiados pilotos Volviendo para allá Incluso yo cuando voy Encuentro personas De la zona oriental O sea que Hay demasiadas personas Hágase una cita Y pase por allá Y De la salvedad Ya de que usted tiene dos meses Que no lo aceptan Que es lo que está pasando Entonces ya le van a explicar El por qué no le aceptan Y le van a dar Más o menos Una cantidad de tiempo Estimada De cuándo Lo pueden aceptar Entonces ya ustedes saben Esa es la manera Más o menos De entrar Que usted tenga Todos sus datos correspondientes Si usted todavía Si usted va a sacar un motor Y no lo tiene Debe sacarlo Antes de Ya ustedes saben Nos vemos en el siguiente video Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!